ah hola amigos estoy haciendo el forest farm, quiero farmear mi...como se llama? mi mi ropa de pipi que ando bien novato, nada mas tengo 12 mil puntos los weyes si me pegan duro lo que no me gusta es que ese rato estaba con otro equipo haciendo el forest y los weyes no estaban pensando en hacer kills y no nos dejaban nada osea decían que esperáramos ahi en la puerta a que nos mataran osea no matabamos nosotros solo ganábamos y nos mataban ahi son pinches culeros me enoje y decidí yo mejor hacer mi propio equipo ando con mi primo eric y tengo 11 tabletas para pvp hoy me voy a regresar a ser elf porque ya la verdad ya no me gustó ser mendel ya me aburrí ya como que mendel ya esta muy choteado ya como que mendel ya esta muy choteado y 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 Amén. 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 Amén.